El proyecto DHIP ha permitido consolidar el proceso de internacionalización dentro de nuestra universidad. A través del proyecto DHIP, la UNIVE pudo en primer lugar institucionalizar una política institucional, una estrategia de internacionalización con visibilización de aquí a un tiempo de 10 años. El primer paso que dimos como universidad fue justamente formalizar ese plan estratégico de internacionalización que lo que permitió fue fortalecer una dirección de relaciones internacionales que ya estaba creada. A partir de la formalización del plan estratégico de internacionalización de la UNIVE, uno de los primeros pasos que dimos fue justamente mirarnos internamente para poder analizar qué cambios debía realizar la institución. Para eso, como parte del plan, hemos realizado una consulta inter partes a través de un grupo focal en el cual hemos convocado a representantes del sector académico, de nuestra propia comunidad educativa, como también de otras instituciones, a representantes de la sociedad civil, del sector público, específicamente el Ministerio de Educación y también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una vez consolidado el plan, se pasaron a fortalecer ya estrategias específicas de internacionalización. Por un lado, se conformó un comité interno, institucional, técnico-académico que se centró en trabajar específicamente la dimensión 4 que hacía a todo lo referente a la internacionalización del currículo, modernización de los programas de estudio. Este comité hoy en día ya es una realidad y se centra justamente en incorporar ciertos criterios y estándares internacionales que consideramos son necesarios para que nuestra formación curricular pueda estar al nivel regional que está requiriendo hoy en día la formación de todo profesional o de todo estudiante universitario. Cabe destacar que el proyecto DIP fue una interesante plataforma a través del consorcio que de por sí ya estaba creado entre universidades, entre todas las universidades que forman parte del proyecto DIP, para que puedan concretarse acuerdos marcos de cooperación con las universidades socias, específicamente en temas relacionados a docencia y a investigación. Hoy en día contamos con convenios firmados con el 95% de los socios que forman parte del consorcio, pero a su vez esos socios del proyecto DIP nos pudieron vincular con otras universidades y con otros institutos de educación superior de sus países. Sin lugar a dudas, un elemento importante de este proyecto ha sido la transferencia tecnológica y el equipamiento, cuanto a infraestructura que se ha podido lograr con el proyecto DIP. Gracias a la ejecución de este proyecto, se ha podido instalar en la universidad y fortalecer todo un sistema de videoconferencias que permite justamente que las actividades de movilidad académica en la modalidad virtual puedan ser hoy en día una realidad. El año 2020 sabemos que ha sido un año de desafíos para la educación superior y en el cual se tuvo que transitar de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Esa transición fue mucho más sencilla gracias al equipamiento que la institución pudo contar, gracias al proyecto y en el cual hemos podido ejecutar más de 100 videoconferencias durante el año 2020. Muchas de ellas fueron webinarios justamente que se llevaron a cabo con otros socios del proyecto DIP. También ha permitido la instalación y la puesta en marcha de clases espejo en las carreras de grado en las cuales nuestros estudiantes en forma virtual están desarrollando a la par contenido con universidades socias de la UNIVE que están ubicadas en otros países de la región y del mundo. Importante igualmente destacar, considero, es el punto de la sostenibilidad del proyecto. Consideramos que el proyecto DIP no termina en los dos años de su ejecución, ni mucho menos unos meses después, sino ha sido un proyecto que vino para quedarse en nuestra institución y en nuestro país. Esto además se da con una fuerte campaña de visibilidad que se ha vivido desde el inicio del proyecto y que hasta hoy en día lo seguimos haciendo. El proyecto cuenta con una sección específica en nuestra página web en la cual todas las personas pueden conocer más sobre el proyecto DIP y a su vez todas las personas pueden conocer, una vez que ingresan a la página web de la UNIVE, cómo nuestra institución está trabajando la internacionalización. Agradecemos a la Universidad de Pisa por estar liderando este importante proyecto DIP y por acompañar desde un comienzo nuestra participación en el mismo. Agradecemos también a la Fundación Eurosur y por supuesto al programa Erasmus Plus de la Comisión Europea que han propiciado un proyecto que fortalece la internacionalización de la educación superior en Paraguay.